Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a el canal. El día de hoy les traigo un datos curiosos porque, bueno, la verdad es que leo muy poco debido a que hemos entrado a clases, aquí he entrado a clases y todo eso, las tareas, los deberes y todas esas cosas como que ustedes quieran llamarle. Así que, bueno, no leo mucho, así que no les puedo traer una reseña, lamentablemente. Estoy leyendo Memorias de Doom, que si están atentos a mi Instagram, que está en la cadena de escritos, por supuesto, sabrán que lo estoy leyendo y que me está gustando mucho porque es una historia épica muy muy buena. Así que les traigo un dato curioso de Anthony de Saint-Exupery. ¿Exupery? ¿Exupery? Yo tengo dos ediciones de Principito porque me gusta mucho esta historia. Tengo esta grandota, que la pueden ver aquí, que es la que tiene dibujos y es bien grande en realidad. Se gusta que abro el libro, no tiene ningún dibujo. ¿No lo ven? Tiene muchos dibujitos, ahí están Bobas, Bobas, Principito y todas las cosillas. Es muy linda la edición grande, pero también como quiero coleccionar libros de Principito, Tengo esta edición muy chiquitita y muy bonita, que es como de niños, en realidad. Y también está ilustrada, pero es más chiquita. Ahí, tiene algunos de colores, lo pueden ver ahí. Y en realidad es un libro muy lindo, este. Incluso tiene mucho más color y mucho más vida que el que les muestra anteriormente. Y sin más que decir, vamos a ir con las curiosidades de Anthony de Saint-Exupery, que me ayuda con mi celular porque tampoco tengo la memoria así tan fresca. Anthony de Saint-Exupery fue un piloto de aviación moderna, muy conocido. Antes de la Segunda Guerra Mundial, trabajaba en el correo postal en vuelos internacionales. Nació en una familia acomodada y tuvo tres hermanas y un hermano que falleció a los 15 años, que falleció de fiebre raumática. Esto está plasmado en el final del Principito. Anthony de Saint-Exupery vivió un tiempo en Argentina y después de vivir un tiempo en Argentina, publicó el libro, su primera novela corta, el aviador, que fue publicado en una revista literaria. Pero alcanzó el conocimiento público en el año 1931, cuando escribió Vuelo Nocturno, donde plasmó sus vuelos que hizo a través de Argentina. En el año 1931 se casó con una artista salvadoreña, Consuelo Sun-Sin, la cual entabló una relación tormentosa de idas y venidas en donde se encontraban cada ciertos años. Ella es la musa de Anthony de Saint-Exupery y todas sus obras. Anthony de Saint-Exupery chocó varias veces, y una de las más reconocidas está cuando se escribió en el Exército del Sagrado. El Chocón del Sagrado sirvió como inspiración para el libro Tierra de Hombres. Un libro biográfico publicado en el año 1939. Y este se dice que fue el punto de partida del Principito, ya que este fue aclamado por la crítica y aplaudido por muchos. El Principito fue publicado en el año 1943. Y aunque se trata de un trabajo infantil, se ha considerado un libro que no solo habla de un principito que conoce a este piloto, sino de una historia que habla sobre la realidad humana. Y este ha sido traducido a más de 250 idiomas. Las ilustraciones de El Principito fueron hechas por el mismo Anthony de Saint-Exupery que escribió el libro. De que antes de ser piloto, estudió arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de Francia. Y el autor nunca se consideró un buen dibujante, y eso se burla del mismo El Principito de El Principito. La astronomía le ha rendido muchos homenajes a este reconocido autor. Hay un asteroide cubierto en el año 1965 que tiene el nombre de 2.578 Saint-Exupery. Anthony de Saint-Exupery desapareció el 31 de julio de 1944 durante una expedición de conocimiento. Nunca se supo el paradero del autor, pero su cuerpo fue hallado por la Fuerza Aérea de Francia, al sur de Marsella. Y se cree que este pudo haber sido el mismo Anthony de Saint-Exupery. Durante 50 años fue un misterio la muerte de este autor. No sé si hay un cambio de plano, pero es que se me acabó el tiempo en la cámara, así que bueno. En el año 1998 se encontró un brazalete que tenía grabado el nombre del autor y el de su esposa, y después de mucho espiritaje se dieron cuenta de que esta nave, efectivamente, que la nave que se encontró en el mar, era efectivamente la nave de este piloto, autor de este libro. Y finalmente se cree que el cuerpo de él fue arrastrado para el lugar, en donde se encontró el cuerpo de 1944. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado estos datos curiosos, que hayan aprendido mucho más sobre Anthony de Saint-Exupery, porque yo aprendí bastante, no sabía muchas cosas de este autor, como por ejemplo que estudié arquitectura, eso no me lo esperaba. Tampoco sabía que tenía un hermano que falleció o esas cosas. Déjenme en los comentarios algún otro dato curioso que no sepan, en la descripción les dejo la página, no sé qué es los datos curiosos por si quieren leerlas más detenidamente. Y mis redes sociales y el blog, que está muy, muy entretenido. Y no se olviden, cierto, de darle me gusta al video y de suscribirse al canal, que es súper importante, para que les llegue una notificación cada vez que vea un video nuevo. En fin, eso, espero que tengan una linda vida y que lean libros maravillosos. Adiós.